Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos mis amigos de primero y segundo grado. Esta es la asignatura lengua extranjera inglés. Bueno, ya me quité el cubrebocas y ahora lo voy a guardar en esta bolsita que es especial para guardarlo. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a aprender mucho. En esta materia, en esta asignatura, vamos a aprender muchas cosas. Ah, pero antes de comenzar cualquier actividad, recuerden siempre en casa lavarnos muy bien las manos y hay alguien que sabe hacerlo perfectamente bien y ese es AjoListo. ¿Cómo estás AjoListo? Vamos contigo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? Muy bien. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien, pues muchas gracias AjoListo. Ah, y otra cosa muy importante. Recuerden que siempre deben de tener un cuaderno para hacer anotaciones. Todo lo que se vaya mencionando en la clase es importante que lo vayan escribiendo. ¿Por qué? Porque al final lo pueden memorizar leyendo y releyendo. Además, se lo pueden platicar a todos sus familiares. Bueno, ahora sí, estamos listos, listas, pues vamos a llamarle a nuestro maestro de inglés. Está con nosotros hoy el maestro Enrique. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Oscar? Bien, me encuentro bien. Muy bien. Ahora, si me permites, me voy a quitar el cubrebocas, ya que afortunadamente estamos en un lugar perfectamente bien sanitizado. Así es, y hay que guardar nuestra sana distancia. Eso es siempre. Lo voy a guardar en esta bolsita. Ahí está perfecto. Muy bien. Muy bien. Oye, pues yo veo que tenemos muchas cosas el día de hoy, Enrique, pero no tengo idea para qué van a funcionar. Ah, pues para que te des una idea, te voy a pedir un pequeño favor. A little favor. Ok. Can you go and take your seat? ¿Puedes tomar tu asiento? Yes, of course. Very good. Pay attention, ¿ok, Oscar? Ok. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Good morning, good afternoon o good evening, dependiendo la hora a la que nos estén viendo. Como ya saben, es el programa de la asignatura de lengua extranjera inglés para primer y segundo grado de primaria. También ya les había dicho, Oscar, que tuvieran listo un cuaderno muy cerca de ustedes y algo con qué anotar. Un lápiz, un lapicero o colores. De preferencia un lápiz. Pero no se preocupen, les voy a dar el tiempo suficiente y necesario para anotar las palabras y las frases que vamos a explorar el día de hoy. ¿Ok? Bien. Pues ya vieron que aquí en la mesa yo tengo unos acompañantes muy importantes que nos van a servir para la lección de este día. Pero antes de brincarnos a la parte del contenido, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de todo lo que hemos revisado. ¿Les parece? Bien. Vengan conmigo al pizarrón. Como recuerdan, la semana pasada revisamos dos, no, tres expresiones muy importantes de cortesía, courtesy, que son las expresiones que usamos cuando queremos comunicarnos de manera amable con otra persona. ¿Ok? La primera expresión que revisamos fue la expresión, please. Can you repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? Please. Esta expresión es la que usamos cuando queremos pedirle a alguien un favor. Es decir, significa por favor. ¿Ok? Vamos con nuestra segunda expresión. Cuando alguien ya nos ha ido, hizo el favor que le pedimos, vamos a contestarle de la siguiente manera. Thank you. ¿Ok? Recuerden mucha atención, mucho ojo y mucho oído a la pronunciación. Thank you. ¿Se acuerdan que les dije que podríamos llegar a esta pronunciación poniendo la punta de nuestra lengua en la punta de nuestros dientes? Lo vamos a hacer cada vez que tengamos esta palabra. ¿Ok? Thank you. Can you repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? Thank you. Very good. Y la última expresión que revisamos en la clase pasada es la expresión que alguien nos puede decir después de que le dijimos thank you. Tenemos una que también utilizamos en español. Se trata de la expresión you're welcome. You're welcome. ¿Qué significa de nada? Can you repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? You're welcome. Very good. Estas tres expresiones muy importantes ya las deben tener anotadas en su cuaderno. Espero que así sea. Vamos a repasarlas una última vez. ¿Ok? Please. Thank you. You're welcome. Very good. Muy bien. Ahora ya podemos despedirnos momentáneamente de nuestras expresiones de cortesía o courtesy. Recuerden que también antes de revisar estas expresiones, exploramos tres saludos muy importantes. ¿Recuerdan cuáles eran los saludos? El primero, por supuesto, good morning, que significa buenos días. El segundo, good afternoon, que significa buenas tardes. Y el tercero, good evening, que significa buenas noches. Y también aprendimos una manera de despedirnos de manera cordial de las personas que podemos utilizar a cualquier hora del día. Fue la expresión goodbye. Goodbye. Ahora, ¿qué les parece si repetimos una vez más estas expresiones? Pero this time, I want you guys to repeat after me. Quiero que repitan después de mí. ¿Ok? La primera, good morning. La segunda, good afternoon. La tercera, good evening. Y la despedida, goodbye. Very good. Muy bien. Ahora, pues creo que ya estamos listos y listas para entrar al tema que nos convoca el día de hoy. Como sabemos, actualmente estamos viviendo una situación un poco extraña, una pandemia. Y eso a veces puede preocuparnos mucho, lo cual es completamente normal. Pero también, a causa de esta pandemia, hemos podido pasar mucho más tiempo en casa con nuestros familiares, con mamá, con papá, con hermano, 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 hermanito, hermanita, con abuelito y con hasta el perico. Y hay un día, perdón, hay una hora muy importante del día en la cual toda la familia puede reunirse en la mesa y conversar, ponernos al día de cómo nos sentimos, compartir nuestras ideas y demás cosas. Es un momento muy importante, ya que este nos prepara para enfrentarnos a toda la jornada de ese día. Este momento en el que estoy hablando, por supuesto, es el desayuno. Breakfast. Acompáñenme al pizarrón rápidamente. Vamos a hablar entonces el día de hoy. Breakfast. Desayuno. En tu cuaderno, que seguramente ya tienes a la mano, te pediré que escribas esta palabra, ¿ok? Breakfast. Desayuno. Te voy a dar unos segundos y tu tiempo comienza ahora. Breakfast. Fíjate muy bien en cada letra para que no hayan errores. Breakfast. ¿Listo? ¿Lista? Very good. Muy bien. Ahora, ¿qué clase de alimentos podemos consumir durante nuestro breakfast? ¿Será que está bien que desayunemos, no lo sé, golosinas? ¿Candies? I don't think so. No lo creo. Porque el breakfast nos sirve para darnos la energía que necesitaremos durante todo ese día hasta que llegue la hora de la comida. Entonces, tenemos que alimentarnos, pues, de la manera más sana posible. Para eso, yo tengo tres opciones que pueden complementar un desayuno nutritivo y saludable, ¿ok? El primer alimento del que me gustaría hablar es eggs. ¿Puedes adivinar de qué estoy hablando? No es tan difícil. Los tengo acá. Estoy hablando de huevos. Eggs. Hay muchas, miles, cientos de maneras de comer eggs, pero solamente una de llamarles. Eggs. Vamos a explorar esta palabra letra por letra. Tenemos una letra E o I. G, G, S. G, G, S. Eggs. Ahora, cuando yo digo eggs, estoy hablando de más de un huevo. Es una palabra que está en plural. Por ejemplo, puedo tener tres en la mano y serían three eggs. Tres eggs. Tres huevos. Pero si solamente tuviera uno, uno, entonces haría simplemente eggs. ¿Ok? Bien. Pero como, bueno, la verdad es que yo no me como nada más un egg during my breakfast, durante mi desayuno. Entonces, voy a hablar en plural. Eggs. ¿Ok? Very good. La siguiente palabra de la que me gustaría hablar es una bebida muy nutritiva que puede servirnos para acompañar nuestro desayuno. ¿Ustedes creen que estoy hablando de algún refresco, tal vez? No, no creo que sea muy nutritivo comer el desayuno con refrescos. Estoy hablando, por supuesto, de esta bebida llamada milk. ¿Ok? Milk. ¿Qué quiere decir? Básicamente, leche. Acompáñenme al pizarrón. Milk. No se olviden de la pronunciación de la pronunciación. Milk. Can you repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? Milk. Very good. Y qué pasa, por ejemplo, supongamos que ya tomé mi desayuno, que eran unos deliciosos eggs y también bebí un vaso de milk. Eggs and milk. Pero tal vez todavía no estoy satisfecho o satisfecha y se me antoja algo para complementar mi breakfast, mi desayuno. ¿Será buena idea durante el desayuno comernos un chocolate? ¿O candies, golosinas? Yo creo que no. Hay una opción mucho más nutritiva. Podríamos comer una orange, es decir, una naranja. Orange. Acompáñenme al pizarrón. Pero no olviden la pronunciación. Orange. Can you guys repeat after me? ¿Pueden repetir después de mí? Orange. Very good. Ahora les voy a dar unos segundos para que escriban estas palabras en su notebook, en su cuaderno. ¿Ok? Comenzamos con la primera que es eggs. Su tiempo comienza ahora. Eggs. Acuérdense que lleva dos letras g's. Eggs. Vamos con nuestra siguiente palabra, que es la bebida milk o leche. Su tiempo comienza ahora. Milk. Fíjense bien cuáles son las letras que componen esta palabra. ¿Ok? And last but not least, última pero no menos importante. Orange. Orange. ¿Ya la escribieron? Very good. Entonces, ya tenemos tres elementos que pueden componer de manera muy perfecta un desayuno delicioso y nutritivo. Eggs, milk, orange. Y recuerden que estamos hablando de una hora muy importante de nuestra alimentación. Estamos hablando de breakfast, es decir, de nuestro desayuno. ¿Ok? Ahora, ¿a qué hora del día utilizamos, o más bien, a qué hora del día nos alimentamos con nuestro desayuno? ¿Durante la tarde, durante la noche o durante la mañana? Claro, durante la mañana. Entonces, recordemos cuál es el saludo que vamos a usar durante nuestro breakfast, durante nuestro desayuno. ¿Será que diremos good afternoon? ¿O good evening? No lo creo, porque estamos durante la mañana. Y recuerden que el saludo para utilizar durante la mañana es... Buenos días. Buenos días. Good morning. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo estoy despertando después de una noche deliciosa de sueño y de pronto bajo a la cocina o al comedor y mi familia ya está reunida around your breakfast, alrededor del desayuno. Podría saludarles diciendo good morning. ¿Ok? Ahora, hay otra frase que también me parece que es importante que aprendamos. Esta es la que vamos a utilizar cuando queremos comunicarle a mamá, a papá o a cualquier persona que ya es hora de comer, que ya nuestra panza está haciendo ciertos ruiditos. Entonces, podríamos decir... I am hungry. ¿Qué creen que significa esta frase? Piénsenlo por un momento. Si tiene que ver con el desayuno, tiene que ver con los ruidos en la panza cuando ya tenemos hambre, ¿qué nos estará diciendo esta frase? I am hungry. Claro, nos está diciendo tengo hambre. Entonces, cuando bajamos a desayunar con mamá, con papá y con nuestra familia, después de decirles good morning, podríamos decirles I am hungry. Es decir, tengo hambre. Now, can you repeat after me? Pueden repetir después de mí esta expresión. Vamos por partes. ¿Ok? I am hungry. Tengo hambre. Muy bien. Te voy a dar unos segundos para que escribas esta expresión en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Tu tiempo comienza... Ahora. I am hungry. Tengo hambre. Muy bien. Ahora, si regresamos un poco a las expresiones que aprendimos la clase pasada, que eran de courtesy, también podríamos aplicarlas durante nuestro desayuno. Por ejemplo, puedo usar la expresión please, por favor, para pedirle a mamá, papá o a alguien que esté con nosotros en la mesa que nos pase algún alimento que nos quede algo lejos. Podríamos decir please. Y cuando ya terminamos de desayunar y es hora de continuar con nuestras actividades diarias, antes de pararnos e irnos de la mesa, ¿qué es lo que siempre decimos? Hay una expresión de cortesía que usamos cada vez que terminamos de comer y nos paramos de una mesa. La expresión thank you. ¿Ok? Thank you. Es decir, gracias. Porque sería muy mal educado simplemente pararnos e irnos, ¿no lo creen? Very good. Entonces, ya aprendimos nuestro vocabulario del día de hoy. Breakfast. Desayuno. Eggs. Huevos. Huevos. Milk. Leche. Orange. Naranja. ¿Ok? Aquí están todos los elementos que hemos aprendido el día de hoy. Y también aprendimos la frase I am hungry. Es decir, tengo hambre. Y no se olviden que podemos utilizar frases de courtesy durante nuestro breakfast as well, también durante nuestro desayuno. como good morning, please, thank you. ¿Ok? Ahora, voy a llamar a que me acompañe una persona muy especial que ustedes seguramente ya conocen muy bien. Su nombre es Oscar. Vamos a ver si estuvo poniendo atención a la clase. ¿De acuerdo? Oscar, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, claro. Hi, welcome back. Bienvenido. Here I am. Creí que ya te habías ido. No, no, no. ¿Pusiste mucha atención a la clase? Sí. Are you sure? ¿Estás seguro? Very sure. Ok. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba muy rápida. ¿De acuerdo? ¿Puedes decirme cuál es el nombre de esta bebida? Por supuesto, esta bebida se llama milk. Leche. Very good. Milk. ¿Y cómo se llama this fruit? Esta fruta. This is an orange. That is an orange. Very good. Es una naranja. ¿Y cómo llamarías a este alimento? Eggs. With a double G. With a double G. Very good. With a double G. Ahora, Oscar, de estos tres alimentos, ¿cuál dirías que es tu favorito? Sin duda alguna, yo siempre me he considerado algo así como un pequeño becerrito. Entonces, diría que la favorita es milk. Milk. Very good. Además, es una bebida muy nutritiva. Muy bien. Ahora, Oscar, la razón por la que te llamé es porque te quiero invitar a que hagas conmigo una dinámica muy entretenida. Ok. Es un poco diferente a la que hemos hecho antes. Pero para eso, si te asomas acá, podrás ver una mascada. Ah, por supuesto. Aquí está, sí. Entonces, voy a pedirte que la tomes y te la amarres. Ah, como si fuera a romper una piñata. Ah, exacto, como si fueras a romper una piñata. Ah, eso lo he hecho varias veces y la verdad es que me gusta hacerlo. Es muy divertido. Ya, ahora me cubro los ojos. Sí, cúbrete los ojos muy bien. No puedo ver nada, ¿verdad? Exactamente. Sin hacer trampa, ¿verdad? Exacto. A ver, hazme el típico, entonces, cruzo cuerdos. A ver, ¿cuántos dedos tengo arriba? Ah, yo creo que 14. Eh, sí, un poco si esta va a ser lo correcto. Ok. Muy bien, Oscar. Ahora, con mucho cuidado, te voy a pedir que te acerques a la mesa que tienes enfrente de ti. Muy bien. Y tú me vas diciendo... Baja las manos, baja las manos. Tú me vas diciendo para que sigamos manteniendo... Exacto. Nuestra healthy distance. Very good. Entonces, pon tus manos sobre la mesa. Ajá. Aquí está la mesa. Muy bien. Ahora, ahí va la dinámica. Pon mucha atención, ¿ok? Yo voy a poner en esta mesa uno de los alimentos que aprendimos el día de hoy, cómo llamarlos en inglés. De acuerdo. Y tú vas a sentir ese alimento con las manos y me vas a decir cuál es its name in English, cuál es su nombre en inglés. Perfect. Ok. Perfect. Voy a comenzar. ¿De acuerdo? Ya está el alimento ahí en medio de tus manos. Si las juntas lentamente, podrás encontrarlo. Muy bien. Ajá. Aquí está. ¿Qué crees que es? Ah, pero ahora solamente me estoy valiendo del sentido del tacto. Sí. Pero probablemente pueda utilizar otro sentido que también es muy importante y que ayuda en estos casos y es el olfato. A ver, inténtalo. A ver. Mmm. Sí, es un alimento que tiene muy buen aroma. Muy buen aroma. Y eso me hace recordar como una mañana saludable. Ah, entonces yo creo que lo que tengo en este momento en mis manos es... An orange. An orange. Very good. Una naranja. An orange. Very good, Oscar. Vamos con el siguiente alimento, ¿ok? ¿Te está gustando esta dinámica? Mucho, mucho. Está muy bien. Muy divertida. Excelente. Muy bien. Voy a poner el siguiente alimento sobre la mesa. Pon las manos sobre la mesa. Ajá. Ok. Muy bien. Ya está el alimento un poquito enfrente de ti, ¿ok? Con mucho cuidado. Muy bien. Ah. ¿De qué se tratará? Ah, es de cristal. Ajá. ¿El cristal es un alimento? Ah, ya sé. Estamos en tal vez en la asignatura de química y es un matraz balón. ¡No! Estamos en lema extranjera inglés, recuérdalo. Cierto, cierto. Ah, y tiene una asa acá. Ajá. Ajá. Ah, pero es algo alto. Pero lo importante es el contenido, lo que está adentro. Claro. Puedes usar también tu sentido del olfato, incluso del tacto. Ajá. A ver. Yo recuerdo que es un alimento que te gusta mucho. Ajá. Es inconfundible. Ni siquiera debo usar el sentido del gusto, porque esa sería otra forma también de corroborar qué es lo que tengo entre mis manos. Pero solamente con el aroma me basta. Yo te puedo decir, como soy un experto, que esto es a glass of milk. It's a glass of milk. No, ¿qué crees? No es milk. No es milk. No, it's coffee. Es café. Ah. No es cierto. No, no. Claro que es milk. Ah, sí, tú querías jugar conmigo, pero no. Very good. Yo sé que eso es leche porque huele a leche. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente alimento, ¿ok? Muy bien. Misma dinámica. Pon las manos sobre la mesa. Listo. Listo. Puedes separarlas un poco más, tus manos. Very good. Voy a poner en medio el alimento. Con mucho cuidado, lentamente, acércate. Ahí, vas bien, vas bien. Uy, ya sé. Ya creo saber de qué se trata. ¿Ah, sí? Estos hay que tratarlos con mucho cuidado. Sobre todo cuando vamos a compararlos, hay que tener también especial atención en cómo los llevamos a casa porque se pueden romper, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Creo que ya estoy seguro entonces de qué se trata. This is an egg. This is an egg. Very good. Es un huevo. Muy bien. Pero ahora recuerda, Oscar, cuando tenemos solo uno decimos egg, pero cuando tenemos varios, ¿cómo vamos a llamarles? Se dice eggs. Eggs. Huevos en plural. Exactamente. Muy bien. Vamos por una última cosita. ¿Una más? Una más. Una y ya. Uy, ahora sí ya pusiste a prueba a mi memoria porque yo recuerdo solamente a glass of milk, el vaso de leche. Ok. An orange, la naranja. Ok. Y an egg o eggs. Tal vez, maybe it's a surprise. Tal vez es una sorpresa. Bien. Eso me gusta. Pon las manos sobre la mesa nuevamente. Ajá. Ya está en medio. I'm ready. Despacito, con cuidado, poco a poco, ve acercándote. Es algo que también es muy importante que tengamos. Ahí está. Ok. ¿De qué crees que se trate? Pues esto es como un bote. Ajá. Ah. 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 Ajá. Ajá. Ah, ya, ya. Esto es como, ah, creo saber más o menos qué es. Así. Y esto debe tener un resortito. Ajá. Y entonces, ¡claro! It's, ah, corrígeme si estoy diciéndolo bien. Antibacterial gel. Diríamos como más bien genitize, no, sanitizer. Sanitizer gel or not gel? No, not gel. Just hand sanitizer. Bueno, un sanitizador, exacto. Y aquí le decimos, o lo conocemos como gel antibacterial o con base en alcohol. Muy bien. Ah, ya puedes quitarte la venda, por cierto. Oye, pero además muy bien, porque como estuve tocando cosas. Claro, tenemos que desinfectarnos. Es una gran idea la que tuviste. Tenía que tomar el gel, desde luego, para sanitizar mis manos. Exactamente. Porque en este momento no me las puedo lavar. Exactamente. Muy bien, Oscar. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a hacer un último repaso del vocabulario que aprendimos al día de hoy. ¿Me ayudas, Oscar? Sí, estoy un poco lapareado, pero sí. Perfecto. Tenemos una orange. 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 Muy bien. Tenemos acá, milk. 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 Y tenemos acá, eggs. 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 Muy bien. Y todo esto conforma un... Eso. Breakfast. Eso no lo había dicho yo. Breakfast. Breakfast. Desayuno. Very good. Muy bien. Pues me parece que hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Pero antes de irnos, recuerden que si tienen material que puedan consultar cerca de ustedes en casa, pueden hacerlo. Claro, me refiero a material en inglés. Tal vez tenemos, no lo sé, libros, revistas u otras publicaciones en casa que podemos consultar y podemos seguir practicando nuestro vocabulario que aprendimos el día de hoy y todo el vocabulario que hemos aprendido durante las clases de las pasadas semanas. ¿Ok? Muy bien. Oscar, ¿por qué no me acompañas o me ayudas a hacer un repaso rápido de lo que aprendimos en la semana pasada? ¿Te acuerdas? Aprendimos a decir, please. Please. ¿Qué significa? Por favor. Very good. Thank you. Thank you. You, que significa gracias. You're welcome. You're welcome. Que significa de nada. Very good. Muy bien. Y hoy aprendimos orange, milk, eggs. Muy bien. Orange, milk, eggs. Creo que esto forma parte, como bien decías, del desayuno, breakfast. Y desde luego, cuando nos lo lleven a la mesa, ya sea que estemos en un restaurante o estemos en casa, podemos decir, thank you. Very good. Thank you. Gracias. Very good, Oscar. Muy bien. Pues como les decía, si tienen algún material que pueden consultar en casa, no duden en hacerlo. Tal vez libros u otras publicaciones. Ahora, si en casa no contamos con ese tipo de publicaciones, podemos visitar algún sitio en internet en el cual podamos acceder a textos o videos o canciones que estén en inglés. Recuerden lo que les he dicho. Todos nuestros cuentos, películas y series favoritas, regularmente también podemos encontrarlas en este maravilloso idioma que es el inglés. Y si no podemos acceder a algún sitio de internet, no se preocupen. Vamos a continuar aprendiendo a quien aprende en casa y también podemos platicar con mamá, con papá, con algún familiar que tengamos cerca y que nos pueda ayudar a practicar nuestro inglés. ¿Ok? ¿Ok, Oscar? Ok, perfecto. Pero antes creo que tienes una carta que nos vas a mostrar. Claro, es verdad. Gracias por recordármelo. Muy bien. Tengo una carta acá muy especial que nos envía una amiga desde Nayarit, Oscar. Excelente. Vamos a leer esta carta. Es hermoso Nayarit, ¿eh? Es muy bonito. Dice así. Mi hora favorita del desayuno... No, mi hora favorita es el desayuno porque estoy con mamá, papá y mi hermanito. Mi hermanito solo come papillas, pero sí lo dejan comer algunas frutas. Su favorita... ¿Cuál crees que sea? Ah, papilla. Pues hay de manzana... No, su fruta favorita. Ah, fruta favorita. Puede ser la naranja, como hoy vimos. Exacto. Ah, sí, es esa. Es esa. ¡Guau! Pues qué coincidencia. Su fruta favorita es la naranja, es decir, orange. Pero a mí me gusta que mi mamá me prepare un egg. Un huevo. Con ketchup. Ah, con salsa catsup. Exacto. No, sería un poco más nutritivo tal vez con beans. Oh, claro. Y delicioso. Con frijolitos. Very good. Siempre tomo leche, es decir, milk, con mi desayuno. Me gusta mucho. Cuando despierto, siempre le digo a mi mamá, I'm hungry. Es decir, tengo hambre. Y cuando estamos comiendo, siempre recuerdo decir, please y thank you. Pues muy bien aplicado todo lo que le has enseñado. ¡Excelente! Así ustedes también pueden aplicar todas estas frases y muchas más en inglés en su día a día para comunicarse con mamá, con papá o con su familia entera. Y recuerden lo que les decía, es importante continuar practicando. Así es la única manera, o bueno, no la única, pero tal vez la manera más efectiva en la que podemos aprender un nuevo idioma. Te agradecemos mucho porque esta clase ha estado magnífica, mi querido Enrique. Pero ustedes en casa recuerden que esta es la asignatura de Lengua Extranjera Inglés aquí en Aprende en Casa 2. Pero no se vayan porque enseguida tenemos otra clase. Así que estén muy listas y muy listos. Pero mientras tanto, goodbye.